Música Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Música Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Finalmente el gobierno ha puesto en marcha este registro único, que de acuerdo a lo que se conoce, simplifica todos los trámites que debía realizar un productor agropecuario. ¿En qué se gana, en qué se evoluciona en todo? ¿Qué tal, Julio? Mirá, estamos trabajando sobre lo que es anuncios. Lo que se está planteando es que vamos sobre una simplificación. La simplificación viene de la mano de cómo va a ser la información, el ingreso de la información al sistema, y que vamos a estar trabajando con un sistema automático de validación de datos. Se va a tomar por trascendido como base lo que es el registro de tierras rurales, que no nos olvidemos que es un registro que nos exige mucha información, tanto por parte de lo que es información del inmueble, como información por parte de quien realiza la actividad. O sea, el TIR es el último registro incorporado y vino a complicar aún más la tarea profesional. Si se toma como base este registro, se elimina el registro fiscal de operadores de grano y se unifica junto con lo que es el registro de usuario de semilla y el RESPA, estaríamos hablando que la simplificación vendría de la mano de una actualización inmediata, sin necesidad de realizar trámites en agencia, en estar presentando documentación con plazos, con vencimiento, y también apuntando al tiempo de plazo hasta la resolución de incorporación en el registro. Yo creo que la simplificación viene de ese lado. Imagino que no vamos a tener simplificación de la forma de aportar la información, o sea que la información la vamos a tener que aportar de la misma manera y en la cuantía que se venía presentando. Ese es uno de los datos, me parece, más sobresalientes. Si al productor le va a ser más fácil, menos complicado, tratar de responder a todo esto. ¿Y si esto supone una menor cantidad de control? Mirá, yo creo que controles no sería menor la cantidad, porque si hay algo que dejaron claro es que no van a levantar las medidas de control que hay dentro del sector. Lo que sí van a trabajar en el sentido de facilitarle la información, que el productor pueda facilitar la información al fisco y que éste de manera inmediata nos pueda ya estar dando una solución o una información de qué estado estamos nosotros respecto a este registro único. Controles yo creo que van a seguir estando. La información que ellos mismos han estado brindando es respecto de que los siete régimes de información, porque por un lado tenemos registros, por el otro lado teníamos los régimes de información, de estos siete régimes de información que se estaban mencionando se van a unificar a dos. Uno para lo que es cultivos de verano y otro para lo que es cultivos de invierno. Con lo cual los controles van a seguir estando. O sea, las autorizaciones, las posibilidades de liquidación van a estar sujetas a estas cuestiones que no se han dado mayores explicaciones. Tenemos que ver cómo en la práctica va funcionando y cómo se va desarrollando este nuevo sistema. Bueno, en anteriores procedimientos, por ahí el inconveniente que tenía un productor era encontrarse con la posibilidad de ante la falta de información algún bloqueo para continuar con las operaciones. ¿Se sabe algo de esto? Era una de las cuestiones que más nos preocupaba el tema de que nos den transparencia de la cuenta corriente granaria, que era lo que te permite anticiparte a estos bloqueos. Por lo que entiendo, los régimes de información, como se van a ir unificando en el sentido de en vez de siete van a ser dos, yo entiendo que los controles van a seguir estando. Esperemos a ver qué es lo que comunican, qué es la información que nos terminan brindando y en base a eso vamos a ver si realmente hemos hecho un salto de calidad en función de disponer una actividad que no esté permanentemente cortada en virtud de la información fiscal o información impositiva que nosotros aportemos y que realmente se deja producir, trabajar, transportar, liquidar, vender, cobrar y no que estemos sujetos a un nuevo régimen de información que sea de la misma envergadura que los anteriores o un nuevo sistema que vendría a simplificar pero que los controles y los bloqueos siguen estando. Estas presentaciones, ¿se van a hacer de carácter anual? ¿Deben realizarse por semestre? ¿Cuál es la periodicidad con la que el productor tiene que saber, juega, para tener blanqueado todo esto? Vos decías de granos por campaña, en este caso, cultivos invernales, cultivos estivales. ¿Se van a tener que hacer dos presentaciones distintas? Bueno, esto es lo que te estoy comentando, lo que se comunicó en la conferencia de prensa donde se anunció lo que es el sistema único. Hay que ver en qué fecha la determinan, con qué periodicidad la terminan planteando. No es lo mismo decir que vamos a estar cerrando un cultivo de un stock de invierno con fecha a febrero que tenerla en marzo o una información de cultivo de verano con cierre en septiembre, la fecha límite para la presentación con corte el 31 de agosto, como es lo que tenemos hoy. Si seguimos sobre esa misma tónica, vamos a estar con los mismos inconvenientes que hoy tenemos en función de que antes los teníamos dispersos, diferentes regímenes, ahora los vamos a tener en dos agrupados, pero con la misma cantidad de información. Hay que ver qué es lo que terminan regulando. Y otro tema que también pasa a ser significativo es el nuevo scoring de control que van a tener. Ya no va a ser estar dentro o fuera del registro, sino que desde ahora vamos a tener que trabajar con nuestros clientes en bajarle el riesgo, si es que tuviéramos, porque esto es lo que me va a determinar si accedemos a una mejor reintegro y una mejor monto de retención tanto en IVA como en ganancia, porque ahora a partir de lo que es un scoring bajo, me permite tener una retención del 5%, una devolución en 45 días de ese 5%, es decir, que no queda ningún saldo inmovilizado y sin aplicar retención de ganancia. Si subimos un scoring medio, pasaremos a tener una retención del 7% y una devolución del 6% dentro del plazo de 60 días y un 2% de retención de ganancia. Y si subimos un scoring alto, una retención del 8% sin devolución y con una retención de ganancia del 15%. Que esta retención de ganancia realmente pasa a ser muy significativa y sería a igualarla en la situación que tendríamos si estuviéramos excluidos del registro fiscal de operadores granos actualmente. Bien. Mariano, para el final, siendo que todavía esta cuestión es incipiente, no está demasiado claro el reglamento con el que todo esto se va a cumplir, ¿la recomendación para productores, para contadores o administradores de campos que están aguardando tener algo más sobre este tema? Mira, lo que yo puedo recomendar es mantengamos la prolijidad en todo lo que se viene realizando, vayamos trabajando sí, que eso es una cuestión que se puede empezar a controlar, es bajar el riesgo del contribuyente. Hoy tengamos presente que si hay demoras en una presentación de declaración jurada, me sube el riesgo. Si tenemos deuda, me sube el riesgo. Si tengo planes de pagos que no se han cancelado y han quedado caduco, también me sube el riesgo. Con lo cual empezar a monitorear todas estas cuestiones, comunicarlas a los clientes para que tengan presente los pormenores que se puede presentar y que sepamos que anteriormente, con el sistema actual, nosotros sabíamos si estábamos dentro permanentemente o no del registro y ahora va a ser la cuestión de la evolución y de la retención una cuestión mensual, porque nosotros mensualmente nos van a ir midiendo cómo se va desempeñando nuestro scoring de riesgo, con lo cual podemos llegar a algunas sorpresas y no lo planificamos y no lo llegamos con tiempo. El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos, que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de hacer una nueva pausa. Nos reencontramos en el próximo bloque con más información en Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!